Los regalados de Puente Navarra, volver a encuesta A ver Jesús, os enhorabuena, que no te habíamos visto desde el campeonato de España ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bien aquí, venimos ahora de todo el campeón Y bien, bueno, vamos a ver si podemos conseguir una victoria al equipo Tenemos un buen equipo, así que, venimos a ver Sara ¿Qué tal? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!